Círculo rojo grande colisión aumentan los ratings de la serie de televisión Bambas Kaviri, Círculo rojo grande colisión. Quienes vieron los resultados de rating del segundo episodio de la serie de Fox TV llamado Bambas Kaviri, otro alguien, quedaron muy sorprendidos. La serie quedó en segundo lugar en todas las categorías de audiencia. Los ratings, que fueron más bajos de lo esperado en el primer episodio, todavía no fueron malos. Para empezar, tras los ratings del primer episodio, comenzaron intensas críticas en las redes sociales, especialmente hacia Handercel. Aunque a muchas personas les gustó la asociación de Burak Deniz y Handercel, algunos espectadores evaluaron que Ercel no podía hacer justicia al papel de protagonista femenina. Algunos nombres famosos también hicieron comentarios sarcásticos, afirmando que se gastó mucho dinero en los papeles principales del proyecto, por lo que no quedó mucho dinero para otros trabajos de la serie. Después de todos estos comentarios y críticas a Handercel, los ratings del segundo episodio de la serie Bambas Kaviri fueron de gran importancia. Cuando salieron los resultados, resultó que los ratings habían dado un salto tremendo, sin importar cuántas críticas aumentaran. Los resultados del rating, que hicieron muy felices a los fans de Handercel, también elevaron la moral del equipo de la serie, especialmente después de esta ola de críticas. Las calificaciones cercanas a 5 en todas las personas y en los grupos A-B se obtuvieron a tasas de 5 en el grupo A-B-C-1. Esto puede considerarse como un voto de confianza de la audiencia hacia la serie. Neslian Yesiliurt, que ha creado series de televisión que batieron récords, ocupa la silla del director, el proyecto de la serie Bambas Kaviri, cuyos guiones fueron escritos por Etem ZK, guionista de la exitosa serie de televisión que creó la agenda, cambió el equilibrio de la noche del lunes a su favor.